Arde el pezón Ah nomás Hablando de pezones Tengo cara de pezón en la foto wey Ah nomás es cierto No tengo mi credencia wey No mames wey No mames wey Después ¿Nos vamos caminando no o que? Ah nomás wey Me duelen los pies bien feo Gracias wey Gracias wey Gracias Chebato Por nada amigo Cuando quieran Eh Sebas Vaya por una cámara Trata también un tripié Trata también un tripié Y ya tengo que hacer Pisapas Y ya tengo que hacer Pisapas Otro 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 Ah gracias Oye Tienes que este precio en el credencial Ah como no amigo Eh, gracias vato, está chido tu dibujo ahí De nada, nene Nene Eh, mis, me prestan la cámara Tienes tu credencial Ah, aquí está Perfecto, Sebas, aquí tiene Gracias, mis Te diré No lo vales, hijo No tuve opción La mato, loco Mis No ¡Gracias!